A informar sobre la situación que se presentó en Tumbiscatío, Michoacán, de conformidad a las instrucciones del presidente y a lo mencionado el día de ayer en la conferencia de prensa. Adelante, por favor. Bien, mencioné que con trabajos de inteligencia ahí en el área de Michoacán se destinó una fuerza del 65 Batallón de Infantería con cinco vehículos y 35 elementos para que el sábado 7 de mayo hicieran un reconocimiento. Aquí vemos esta parte sur del estado, o en esta parte que se identifica como La Nolasca, Francisco Villa, Capuán del Río. Aquí realizaron operaciones estos elementos del 65 Batallón de Infantería. Logrando detectar un laboratorio clandestino y cuatro plantillos de marihuana que en conjunto hacen una extensión de siete mil metros cuadrados. se siguió realizando operaciones tratando de explotar esa información o la generación de inteligencia que se había dado. Y el día 10, cuando están realizando actividades y se hacen un movimiento para trasladarse a otras áreas, reconocerlas y posteriormente trasladarse a sus instalaciones, ubican dos bloqueos. Aquí un primer bloqueo en Potrerillo de Coria, que es gente desarmada, no había personal armado ahí, ningún civil armado. y lo rodean y siguen su camino, posteriormente en cuatro caminos vuelven a ubicar a otro bloqueo. De la misma manera, de este personal desarmado, ahí también lo evaden al ver que no representaba un peligro.